Bienvenidos a un nuevo Gamer Chronicles MX News, esta vez me acompaña Yo soy Dracon, buenos días, buenas tardes y buenas noches Y vamos a hablar en este especial de news De las conferencias de la E3 Pues en esta edición especial de Gamer Chronicles MX News Nos vamos hasta la E3 con nuestros enviados especiales Para dar lo mejor de las conferencias de este gran evento Así es, vamos a ver como ellos llegan a la conferencia de la E3 Para darles todas las noticias, todo lo que va a estar involucrado en los lanzamientos de los videojuegos en este año 2018 Y vamos a verlos Llega, llega, ¿por qué no llegas? ¿por qué no contestas mis mensajes? ¿Cómo me cae gordo? ¿Qué fre? Nunca me contestan los mensajes Ya se me va a preguntar, me llaman Ya vamos señorita, ya vamos, nada más que venga mi compañero Ya llegamos, ¿dónde estás? No está mal esa buzón Ese Kefren, ya vamos, ya vamos, ya vamos Maldito Kefren, maldito Kefren Siempre me la aplicas así, siempre me la aplicas así ¡Ay! Llego Paco, me llevo los boletos ¡Los boletos! ¡Maldito Kefren! Contéstame, contéstame No, güey No sabes cuando llegues, aquí te espero ¿Qué onda, güey? ¿Qué, qué, qué? Despiértete, güey, se nos va a hacer tarde ¿Por qué llegas hasta ahorita? Te estoy echando unos ricos taquitos que... Pero te dije que llegaras a las seis Pues son las seis ¡Pero de la mañana! Ya se nos fue el avión por tu culpa ¿Y ahora cómo nos vamos a ir? Pues tiene que haber algo, güey No puedes regresar los boletos, cambiarlos, ¿no? ¿Yo tengo los boletos? ¡Los boletos! Y mañana son las conferencias Tenemos que llegar mañana No hay tiempo de regresar a casa ¿Con qué nos tenemos que ir, eh? Sí Tengo una idea Bien ¿Qué, güey? ¿Por qué yo no tenía que ir a la cajuela? ¿Por qué? ¿Por qué una cajuela? Güey, no hay espacio Nos dieron el ray, güey Ya me dio miedo Aquí me dio un foco Aquí es de muerte, güey No hay fuego Y acá ya te va a haber dos, güey ¡No! ¡No! No, producción Ese no era El otro video Siempre la tienen que regar Siempre Ya te vi, Adrián Ya te vi, eh El otro, güey El otro Pero vamos a hablar De cómo arribaron nuestros Viados especiales a Literary Y cómo estuvieron en el stand De esta espectacular presentación De videojuegos de EA Vamos para allá Ya llegamos No se fui para la letra Bien Trushkis, papu ¡Vuelte, Dracón! Güey Güey, espérame Espérame, güey Me voy a caer, güey Güey ¿Qué onda, Dracón? ¡Ajúrate, güey! Güey, ¿por qué tú no cargas nada? Quedamos Que tú te encargas del estupaje Y yo de llegar Güey, pero Ya me cansé, güey Echa de baritas Nos faltan otros dos, tres kilómetritas Y llegamos a la letra ¡Ajúrate, Dracón! Ya voy, güey Este se ve tres Uy, está chido Güey ¡Espérame, güey! Ya llegamos ¡Ajúrate, güey! ¿Cómo haces, güey? Que te cargas, ¿eh? ¿Esa? ¿Esa mi... ¿Esa tío? ¿Ya puedo pasar? ¡Sí, ayúrate, güey! Este... Mejor nos vamos directamente a las conferencias Y vamos a ver lo mejor Y los mejores juegos que hubo en ellas Y en particular Vámonos con la primera Que se inició en este E3 Que fue EA ¡Vamos para allá! Güey, güey, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mal anunciado ¿Qué anunciado? ¿Qué anunciado? No, güey Todo bien bueno, ¿eh? ¿Sí viste? Ah, güey, bueno Esto es chido, güey Muy bueno Esto es... ¡Ah! Pues bueno Como nos mandan muy bien el reporte Desde este gran evento En Los Ángeles Así es Empezó EA con todo Así es Sí, sí fue la primera compañía que abrió Abriendo sus juegos Grandes producciones Cosas que ya habíamos visto Que ya todos sabíamos No hubo una sorpresa Enorme que digamos O sea, siempre paguen con lo mismo Siempre paguen con lo mismo Siempre semanas De la llegada del E3 Salen por ahí Anuncios Videos Treaders Y justo llega el E3 Y vemos exactamente lo mismo O sea, es un fracaso en el E3 O sea, ¿para qué vamos, güey? Si ya no hay nada nuevo, güey O sea, no, más bien ¿Para qué hacen esas presentaciones? Si ya las anunciaron días antes, ¿no? O sea, la verdad es que es un fracaso Con esos Lulitris Pero bueno ¿Cuál vamos a ver el primer juego Que vamos a analizar? El primer juego que vamos a ver Es Battlefield V Battlefield V Que ya habían anunciado semanas antes Ya habían dicho que iba a estar Para todas las consolas PC Y no sé qué tanto Y pues aquí ya solamente nos anuncian Que va a haber Modo multiplayer Y Battle Royale Sí, así es Y la personalización Que algo que no teníamos Battlefield Es algo que quiero reconocer Pero tenemos los antiguos Battlefield La personalización de cada Ahora sí, cada soldado Entonces, pues algo que Pues creo que le aporta Algo positivo a la saga de Battlefield Que le hacía falta Ya habíamos visto eso Y era Desde las noticias anteriores Oye, pues ya ¿Para qué? ¿Para qué las traen? Pues ya, sí Eso ya lo habíamos visto Pero vámonos a la siguiente nota Que bueno Pues es el lanzamiento De su espectacular Del famosísimo Del de cada año Sale siempre lo mismo FIFA 19 No, madre de hoy FIFA 19 ¿En serio? ¿Alguien esperaba FIFA, güey? Alguien le decía Bueno, no sé si vaya a salir FIFA, güey No sé, no sé A lo mejor este año No sale a Assassin's Creed Igual que FIFA O sea O sea Güey Que pareja No manches Si ya sabemos que van de la mano O sea Por el amor de Dios Anuncien algo que ya sea Que no sepamos que van a sacar FIFA ya sabemos que es de cada año Y la gran sorpresa, güey O sea También lo habíamos anunciado Pez pierde la Champions Y uy La Champions Es lo primero con lo que empiezan La orejona Sí La orejona Tanta vergüenza, güey Tantita vergüenza Pongan la atención en lo que hacen El siguiente anuncio que tuvieron acá estos tipos DJ Es que ya te van a cobrar su rentita mensual, amigo Ya Ya valió gorro Ir sacando la cartera Porque Para los usuarios de PC nada más Vamos a tener Vamos a tener nuestro Origin Access Premier Así es Esta Suscripción para poder jugar todos los juegos Que ya se tenía O sea Otra cosa Ya no existió Y ahora ya es Premier El año pasado Origin Access Ahora sí Premium Origin Access Premium ¿Para qué? Para que puedas jugar los juegos Que van a venir en un futuro, ¿no? O sea Güey Dos maneras van a venir Porque vienen del futuro, güey O sea Güey Y lo más sorprendente, güey Es que nada más está para los de PC Y los de consolas ¿Qué pedo, güey? ¿Tienes solo en consola? Pues nada, güey Pero que lo conecten, güey Que lo conecten Creo que en Xbox si estaba, ¿no? Creo No sé No lo sé Pero bueno O sea El chiste es pagar O sea Como Xbox ya sacó su Game Pass Ya estos también, ¿no? Y los de PlayStation también ya sacaron su PlayStation Now Nosotros también Nuestro Origin Access Premium Sí, mira No, güey Cámbelo Cámbelo Ya Un Ravel 2 Ese sí es un juego que se me la Ese es el juego Fíjate que sí Ese me hace bonito Un juego que digo Agradable Ese sí me sorprendió que saliera Así es Sí, un juego Esos juegos que se agradecen Un juego que no es Gráficamente a lo mejor Uy, la verdad, maravilla Como lo que sería Battle Pero FIFA Pero es un juego que nos anunciaron que es cooperativo Pues jugar en línea también Y que bueno Pues su dinámica es muy, muy, muy tranquila Una muy familiar Y es un juego que pues la verdad se ve atractivo Es como de plataformas y puzles Como que tienes que resolver de qué manera pasada Este, todo el escenario Está coquetónico Y el cooperativo va a ser un factor muy importante en esta parte del juego Eso sí, la neta sí es un juego que la neta sí es para Esto también espero Bien, el siguiente que anunciaron fue Star Wars Jedi Fallen Order Uy, no O sea, pinche gran anuncio, güey Pinche juego estrella Y nada más salió el pinche productor hablando de él, güey Y una imagen de fondo No, ya no hubo una imagen, güey No, ya no hubo una imagen, güey Sí, nomás el nombre del título Un nombre del título Star Wars Ya Sí, ya sí, como que hubo Uy, súper anuncio Se va a llevar letrer, güey No manches Güey, o sea ¿Y qué? O sea, anunciaste Y luego, ¿qué pasó? Nada Nada, güey, nada Pero eso sí Te sacan Star Wars Battlefront 2 Con sus 10 Sí, no Ay, a poco Nadie sabía que iba a haber 10 años y para eso Y luego, no, manches Te ponen que van a venir nuevos personajes Güey, pinche perdón ¿Otra vez? Y ya Sí, ya sé lo mismo Pasó lo mismo en el 1 O sea Ven mi cara de suerte Qué sorpresa Qué sorpresa Bien, muy bien, Dave Empezaste con el pie derecho Eres grande entre los grandes Para cerrar, ¿cuál sacaron? Aunque ya ni me acuerdo el nombre No, también Pues tenemos también que salió Sea of Solitude Que es un juego medio extraño, güey La neta ni lo entendí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, solo ahí Quién sabe qué fue Si fue trailer O fue un gameplay O no supimos ni qué onda Pero pues ya Ahí está Ahí salió Nuevo proyecto, güey Los super innovadores, güey El amor de Dios Y bueno, ya para cerrar Un juego que también no estuvo mal Pero pues tampoco estuvo bien, ¿no? Algo que ya medio conocíamos Pero no conocíamos Un juego que no había salido No había que existía Pero ya existía Llegó de prácticamente De las estrellas Nadie sabía esto, güey Nadie sabía Por eso digo Existía, pero no existía Lo conocíamos, pero no lo conocíamos O sea Atem O sea, por el amor de Dios Atem Los creadores de más efectos Después de lo que le hicieron Al más efectos Andromeda Y todavía tienen vergüenza De sacar más Porque eso es un descanso Eso es un verdadero descanso En fin Pero bueno Fue la presentación Y la neta Nos dejó Así, miren Así nos dejaron Pero bueno Vamos a esperar más Y pues vamos Nuestros envíos especiales También se fueron De ahí A la conferencia Día de Xbox Y vamos a ver Que presentaron En Microsoft Xbox Órale Ese está chido, ¿eh? No, güey Ese juego está bonito Oye ¿Verdad que sí está chido? ¿Qué? 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 ¿Qué anda, güey? Pues aguántate Te voy a faltar como media hora No machos, güey No voy a aguantar Aguántate Pues eres hombre Apriétala, vejiga Apriétala 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 Güey, ¿qué pasas, güey? ¿No te puedes aguantar? No había botellas ¿Cómo no había botellas? Vámonos, güey Qué vergüenza Venir contigo Siempre, eso es lo mismo Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Y pues así empezamos La conferencia de Microsoft Con muchos Y grandes anuncios Y de inicio Empezaron fuerte Así es Microsoft empezó con todo Y anunció Uno de sus Grandes proyectos Que han trabajado Durante varios tiempos Que fue Halo Infinity Que la neta, güey ¿Quién les sorprende Un nuevo Halo? A mí la neta Nunca me gustaron, güey No sé por qué sacan Otro Ya aburren con los mismos Pues no se supone Que el 3 ya había sido El final Que ya Se había muerto Masterchef Y toda Sí Toda la bola De esos güeyes De los fans Fanboy Ya me tienen harto Con esos pinches juegos No, ya O sea Olvidémoslo El siguiente juego Que anunciaron Fue Sheriko Sheriko Que la neta Es un juego Tipo Bloodborne De hecho También hecho por Es que si es de Sheriko Perdón Ah, perdón Es que De hecho Te iba a dar No tengo sable Pero Sheriko Un juego Que se ambienta En la época Japonesa Medieval Podemos decir Digamos que es como Un Bloodborne Pero de Samurai De Samurai Esa parte histórica Me agrada Me agrada Eso fue uno de los juegos Pero siento que también No va a estar muy Apegado a la historia Si va a estar bien fumada Yo siento Pues esperamos a que salga bien Porque nada más Nos enseñaron un pequeño gameplay Y bueno Pues vámonos Con el siguiente juego Para que no nos aburremos Más de esto Eso sí Mantenganlo Como que en la lista aparte ¿No? Para ver A ver A ver ¿Qué hay? Sale pues Y ahí tenemos El anuncio de Fallout 76 ¿Ya se murió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez Fallout? ¿Por qué? Pues es el juego De la E3 Digamos Digamos Y ya va a llegar La precuela Y es precuela La precuela Del 4 O sea O sea Pero precuela también De la serie Entonces el 4 ¿Entonces qué? ¿Cómo está? Ya no sé Ya está muy revuelto Todo esto ¿Y qué es el 1980? O sea Entonces ¿Por qué el 76? No sé Pero bueno El siguiente juego Que anunciaron fue Crackadown 3 Este juego Que nada más vimos Explosiones Y Guerras por aquí Unos gráficos Como ya se ve Siempre En el E3 Pero lo más importante Salen en el E3 Eso sí Fue loco Pues pronto Lo vamos a poder jugar ¿No? Pues si lo hubieran anunciado Mejor en diciembre Ya que ¿Cuánto falta Para el 2019? Ya casi Medio año Mejor que no Seguro para este año Así pasa siempre Bien por ustedes Bien por ustedes Vámonos Con el siguiente juego Que fue Wow Exclusiva Mundial Para Xbox Jamás Sony Muérete Bata en el trasero Pum Ni el automata Wow Los Chaqueteros Van a estar felices En Xbox Porque ya les llegó Ni el automata O sea No tenemos más Ya controles De Playstation Manchados De Sepa Dios de qué Ahora vamos a manchar Los de Xbox Por el amor de Dios O sea Todos esperando Nuevos anuncios Nuevas exclusivas Y nos salen con un juego Que salió hace Como dos años Como dos años Exactamente Ni el automata Pero en fin Al menos Esperemos que se acaben Las exclusivas Con esto O sea un paso a eso El siguiente juego Que se anunció Fue Kingdom Hearts Y nada más Y nada menos Libre soy Libre soy Porque ya Está Frozen We Ya ha llegado Frozen No manch Frozen We O sea No manch Para los super machos Que les gusta este juego We Me fíjate Como me quedé Nada vámonos Ya 10 años Esperando este juego Y nada más Porque nos traen Frozen ¿Qué es eso? No manches Sale pues El siguiente juego Que se anunció Tenemos otro juego Que ya Parece anual Parece un FIFA De esto Está rifado Parece ya FIFA Cada año En cada conferencia Tenemos uno de estos Está rifado Forza Forza Horizon 4 Así es Está rifado Que tenemos el Forza De la serie principal Que luego tenemos El Forza Horizon Al rato Al rato van a sacar Otro Para poder Repartir Todos los años Está rifado O uno Cada semestre Está rifado Bueno ya Vámonos con el siguiente Que fue We Happy View We Happy View Que también Un che juego raro Está chingo Un che juego raro Porque eres negativo Con Microsoft Todo lo que es Microsoft Es malo para ti Pero que juego tan raro Que alguien me explique Que con ese juego Te voy a explicar No Mejor vamos a hablar De otro juego Estos anuncios chafas La bomba Este si era el juego Que todos esperábamos El juego por el que Soñábamos Desde que Salió el primero Ya queríamos ver el segundo No nos importaba nada De hecho Desde que salió El trailer del primero Ya queríamos ver Hasta el 5 El 5 Si la verdad es que Esto va a ser una franquicia Que va a pegar año con año Porque son esos juegos Que ya saben Que pegan Como Ya ni sé ni qué decir Pero que la que va a pegar Va a pegar Y este es el juego De The Division 2 En serio O sea No se conformaron Con la A Sofía Que nos entregaron Con el 1 Y también se atreven A lanzar un segundo Bueno Que después de ver Watch Dogs Y Watch Dogs 2 Que supuestamente Bueno Ahora síguese Los que sean fans Que se siguen chupando El dedo Que les den a tele Con el dedo Pero bueno Así es esto Va a salir The Division 2 Y luego llegó Mi waifu Una de mis waifus Llegó a la conferencia Masita Y se ve muy bien Se ve muy muy bien Vamos a ser honestos El juego no sabemos Si sea bueno O feo Si es comparado Con las anteriores Bueno Los que acaban de salir Yo digo que va a estar bien El juego Pero Pero Lo único que si va a estar bueno Es Lara Croft Exacto Ya les dijo Quien es Nada menos que Shadow of the Tomb Raider Así es Se ve bien Los gráficos se ven bien El juego se ve dinámico Se ve chido El juego de la lucha Dicen que va a ser sigiloso Se verá ahí Unas gameplays de sigilo Pero Pero Vamos a ver Que nos espera Como va a salir En este mes de Si va a salir 2019 2019 No Hay que esperar Algo para este año Vámonos con el siguiente Que es Devil May Cry 5 Bueno man Devil May Cry 5 Bueno man A quien le gustó El Devil May Cry anterior A nadie Ando bien negativo Pero la neta A nadie Y luego trae El mismo look Del cuate este Que a nadie le gustó Y ahora con una mano robótica Que es eso Devil May Cry 5 Tú preguntaste Que es eso Devil May Cry 5 La neta Ya no sabe ni que sacar Estos de cara Como wey No manches Chafeo Chafeo gacho Pero vámonos con un juegazo La verdad es que Creo que este es punto Y aparte Pues si pero no Está chido el anuncio Pero la neta Que anuncio tan más desabrido De hecho ya lo compré Ya No Porque no ha sacado nada Así es Anunciaron 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 Battlefront Ya Se acabó Se ha sido una imagen Y luego el logo Ya se acabó O sea que ¿Cuándo va a salir? El próximo mes 2019 2019 Maldita El año 2019 O sea Ahorita no vas a jugar nada Pero el 2019 No vas a poder tener Ni siquiera tu biblioteca De videojuegos Para poderlos guardar Todos los que van a salir Se auguren Porque si nos la pican Como siempre Nos pasan hasta 2020 Wey Pues yo te la sabes Ya sabes que son así Wey ¿Por qué la así la tos? Este juego Que si es para los hardcores Esos tipos que aman la sangre Estos tipos que aman desollar Porque salió Un nuevo Gears of War Gears of War Gears of War Pop Con los muñequitos Estos de Funko Estos cuadraditos Pues así ya va a salir Un poco Con los personajes De Gears of War Pero Para morir Wey Ya como que a lo mejor Lo que me encanta Es el juego Así súper maduro De los Xbox Si bien Matojones Sangre Cerruchado Desmembranean Entonces Juego de Testosterona Wey Y en forma de Funko Esto se ve Y vamos a mencionar Por lo que más adelante Pero creo que es Un buen lanzamiento Al menos Para dispositivos móviles Es un juego diferente La neta Está chido Que Hagan esto Con la franquicia Pero yo siento Que si les dio un cáncer A los fans Así bien Hacérrimos Los fans Son los fans Hay que darles Todo Los fans Son los fans ¿Te hablan wey? Vámonos Con el siguiente juego Siguiente juego Nada más Y nada más Otro Gears of War Otro Gears of War O sea wey Tienen No pues no tienen Franquicias exclusivas Puro Gears Y Halo Y salió este nuevo Gears Que es así tipo Estrategia De hecho es Gears Tactics Se llama Y es un juego Que va a salir Al menos de entrada Para los PC Gamers Y los Xbox Wey ¿Dónde está su Xbox One X Wey A ver ¿Dónde? Su pinche máquina 4K wey ¿Dónde está wey? Para que no se Pero Es un juego Que se ve decente Se ve bien Esa parte estratégica Se ve muy bien Hay que esperar También a que salga Porque pues A veces nos anuncian Algo bueno Y de repente Nos dan cualquier chafías No pero entonces Vamos a esperarlo Y bueno Después de este Gears Tactics Sacaron Sacaron el juego Otro Gears 3 Gears En una sola 3 O sea No sé cómo fueron Con uno No No con dos Wey No 3 Ah no fueron 10 No 3 Bueno 3 ya es algo Lo bueno es que van a salir Para el próximo mes De agosto No No verdad Del 2019 Y nada menos Tenemos Gears of War 5 El 5 La verdad no me gustó Yo creo que voy a pasar Este juego Porque la historia De todos Tú por qué no Es porque es una Chicuela Es que Del Gears 4 Los que lo jugaron Pero la verdad es que Toda la historia Se basa en ella Y A sus raíces Que fue la reina Mira Los que sabrán De la historia Los que son fanboys Ya lo spoileaste Todo No 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 Es que Ya lo spoileaste Desde el 4 está esto Desde el 4 Es la historia de ella Como Por eso Los que no han jugado El 4 ya se los spoileaste Pero la Mira es desde el 1 Pues ya Yo no he jugado el 1 Ya me lo spoileaste We Yes Cómprate tu consola de Xbox Vámonos al siguiente juego Y bueno Cerraron ya también la conferencia Este Con un juego Nos corrieron De hecho Si ya nos estaban dando patadas A nuestros enviados especiales A los enviados especiales Los corrieron A todo el público De la prensa Los corrieron con este Anuncio Que no esperábamos Que fuera a llegar Pero Llegó Llegó Quién sabe qué Niños creo que saben De qué se trató Porque lo único que vimos Fue como que un video Del juego No hubo gameplay No supimos De una etapa futurista Con todo lo que iba Suponían ellos Que iba a ser nuestro futuro Porque era un juego realista Realmente Un juego bien extraño La verdad Desde el primer trailer Que lanzaron Hasta ahorita Sigue siendo bien extraño Y estamos hablando Nada más y nada menos De Cyberpunk 2077 Así es Es un juego Que Un juego raro Xbox One Se va a lanzar Un juego Chido Así de raro Como el Todo raro Pero Bueno Cerramos la conferencia De Microsoft Y bueno Anunciando Esta parte De la conferencia De Bethesda Que nos mostró Varios juegos La verdad Es que sorprendió A todos Es un E3 Que se va a llevar Bethesda Para Durante 10 años Yo creo Que no anunció Tantos juegos Como los que anunció En este año Y este E3 2018 La verdad Es que Mis respetos Para Bethesda La neta Bethesda Se sacó Un 10 Yo creo que Se sacó No 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 Es igual Bethesda Ah ya Lo quiero Otra vez Soy el señor Spoiler Y bueno Pues empezó Nada más Y nada menos Que con un juego Que se llama Rage 2 Y la neta Se ve Interesantón El juego Es como Mundo abierto De disparos Pura violencia La neta Si toman así Como las cosas Que tiene Doom Y Wolfenstein Y la meten aquí Pues si Está raro El juego Porque nada más Un pequeño No podríamos decir Que si es un gameplay O un video Porque si fue Puro disparo Pura destrucción Puras bombas Y Buena Pero ese fue El anuncio Con el que abrieron Bethesda Y pues Los La prensa Allí emocionada Todos Aplaudiendo Y bueno Nos anotaron Otro juego Que fue Doom Eternal Doom O sea Para los Fans En serio De la sangre Del gore Pues ya Tienen más Aquí para Andar destripando La verdad es que Doom siempre Da algo bueno De que hablar Y pues Esperamos que Así sea En este Los últimos Se han llevado Buenas críticas La neta Y esperemos Que este no sea La diferencia Pero Ya como que Saque nuevas Cosas También puro Doom Puro Doom Está bien Para que no digas Que sacan puro Doom También anunciaron Quake Champions Y que Estén En acceso Gratuito O sea Tan mal Es el juego Que estén En acceso Gratuito Y es viejo También Tiene su Aquellos Quake Arena Y entonces Muy bien Por Quake Champions Bueno vamos Con el siguiente juego Y este es nuevo Novedad Exclusivo Salido apenas Para ustedes Y es Prey Prey Alguien supo Que pedo Prey No le puse Atención Después de Doom Como que se les fue Hasta nosotros Así Ya reaccionamos Como media hora Después Ya reaccionamos Cuando anunciaron Wolfenstein Wolfenstein Señores Y un blog Que también Está así Como que Ya trae Chicas Trae chicas Y luego Como hace un poco De Dispar Shooter O sea Es Wolfenstein Como va a traer No sin discriminar Pero la neta Esperamos Un tipo Todo así Fornido Mamey Destripador Tipo Terminator Como nos trae De esto Son las viejas Bueno Al menos Nos despertaron Con las viejas Bueno Por eso Fue hasta que Le pusimos Atención Nos seguimos Dormidos Y bueno Salió Un juego Anunciado Que pues la verdad Ya todo el mundo Lo conoce Ya lo habían visto En la conferencia Anterior Yo no entiendo Por qué hacen esto Lo anuncian En una conferencia Anterior Y lo vuelven Anuncian En esta Así como que Que sorpresa Bueno Entonces Fallout 76 76 Que 76 Que 76 veces Lo van a anunciar Igual Playstation Lo va a anunciar Y luego Nintendo Switch Lo va a anunciar Y luego Nintendo GameCube Lo va a anunciar Y luego GameBoy Lo va a anunciar O sea Por eso se llama 76 Porque ya serían 76 Plataformas Plataformas O sea Y nos anuncian Que va a tener Su modo online Y bueno Algo que Algo que nadie esperaba Algo que nadie esperaba La edición De coleccionista Con un casquito Con un casquito Y un mapa Que abren en la oscuridad Güey Por si lo quieres Abren en la oscuridad Ya tienes tu mapita Güey Como si no se hicieron Que no se acuerdan En la oscuridad Para quedarte ciego Güey Pues bueno Esto fue Pablo 76 Que la edad Quedó como que Pues es que ya no era sorpresa Aquí estaba anunciado Que iba a salir aquí Este Bueno En este 3 Luego lo anuncian En la de Microsoft Y luego Aquí en otra Ya 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 Yo creo que Para los que son Amantes de este juego Salió La chicha Que se llama Fallout Shelter Que ya lo anunciaron Estaba hace como Medio siglo Hace Este En PC Y en Mobile Y ahora Uy Ya sale en Switch Y en Playstation 4 Y bueno Ya para cerrar la conferencia Nos sorprende Bethesda Con The Elder Scrolls 6 Un buen juego Un buen juego La neta si es un buen juego Pero pues nada más Nos pusieron Ahí está Una imagen Ya X Todo Pero pues bueno Y así como fue la presentación De Bethesda Nosotros también nos vamos Porque se nos acaba el tiempo Y nos esperan más noticias De este Y3 En este Gamers Chronicles News MS La neta Fueron unas conferencias Bastante chidas Pero bueno Yo soy Kefren Me despido Nos vemos en la siguiente Para traerles más reportajes Desde la E3 Y yo sigo dormido Porque me dormí Bueno Bye Y ya sea Y ya Y ya entso